Este caso es un extraño caso de un bebé de 5 meses, nada más que 5 meses, que llegó primero al Hospital Paravicien en el departamento de Maipú con dos deditos de su mano amputados. De allí lo trasladan al Hospital Noti. Claro, inmediatamente se elabora, se arma el protocolo de rutina donde finalmente hay una investigación. A partir de allí, el fiscal, Gustavo Feldman, termina imputando por lesiones graves culposas a los papás de este bebé de 5 meses que sufrió la amputación de dos dedos de su mano. A su vez, lo que también ordenó el fiscal fue que sigan detenidos en un calabozo de la División Contraventores del Poder Judicial. El hecho ocurrió, como te lo contábamos ayer, en la casa familiar donde viven, en la zona de Rodeo de la Cruz, departamento Guaymallén, y ahora se está esperando el informe final del Cuerpo Médico Forense sobre qué animal provocó u ocasionó la mordedura de los dedos de este bebé de 5 meses. Claro, porque también recordarán que ayer les comentábamos que la primera versión desde sus papás, lo que sus papás les dijeron a los profesionales médicos, fue que había sido atacado por un gato doméstico, del domicilio. Pero después empezó, según las investigaciones, según lo que los médicos observaban de los deditos del menor, las primeras especulaciones indicaron que habría sido hecha por un roedor. Y en eso empezó a cursar la investigación y continúa hasta el día de hoy. El niño, el pequeño, el bebé de 5 meses, ha quedado bajo la tutela ahora de la UAL. Continúa internado en el hospital pediátrico Humberto Noti, el hospital de niños más importante que hay en el departamento Guaymallén. Está bajo vigilancia para evitar un cuadro infeccioso en la zona lesionada, que es el único peligro que hay o lo que hay que evitar, que la zona se infecte. Y esta fue la novedad, ¿no? La imputación a los padres de este pequeño de tan solo 5 meses, que están imputados por lesiones graves culposas ambos.